Tal vez así sea mejor para los dos No dudes en buscarme cuando más lo necesites No olvides que dejaste mi alma en este viaje No olvides que mi amor se muere por buscarte a donde estés Con quien estés, por donde estés Tal vez así vuelva a encontrar algún amor Lo mágico y lo bello y el sentido de la vida Decime vos a dónde se fueron con el tiempo Decime vos, ¿qué hago ahora en este infierno? Si ya no estás, si no vendrás, ¿dónde andarás? Yo ya me voy cantando Yo quiero guardar tu voz Que me acompañe siempre a donde quiera que yo vaya No olvides los momentos simples que vivimos No olvides que siempre puedes contar conmigo a donde estés Con quien estés, por donde estés Tal vez así vuelva rendido a tu portal Andando en esta huella Ya cansado del camino Buscando una esperanza como un viejo amigo Yo guardo tu mirada que se va conmigo A donde estés, con quien estés, por donde estés Tal vez así vuelva a cantar Vieja ilusión Me voy con mi guitarra por el río de la plata Buscando el horizonte Buscando el horizonte y poder arrancarte Ya no puedo olvidarte Si estás aquí como un puñal Clavada estás en mi cantar Yo ya me voy cantando Yo quiero guardar tu voz Que me acompañe siempre a donde quiera que yo vaya No olvides los momentos simples que vivimos No olvides que siempre puedes contar conmigo a donde estés Me acercaré por donde tú estés